Nosotros dentro de Cisco Spark podemos tener una interconexión con su sistema de telefonía Cisco. No tiene costo adicional y se hace en un esquema híbrido. Lo que sucede es que al yo seleccionar esta parte de llamadas, yo voy a poder ver aquí todas las llamadas que he hecho y recibido a través de cualquier dispositivo que esté registrado en mi sistema de telefonía. Y más aún, yo voy a poder utilizar esta ventana para hacer llamadas telefónicas de manera muy sencilla. Simplemente pongo el número a donde deseo marcar y listo. Se ejecuta la llamada desde mi cliente de Cisco Spark a través de mi sistema de telefonía corporativa. O puedo también recibir llamadas. Eso puede funcionar en la computadora, puede funcionar en cualquier dispositivo móvil. Simplemente contesto la llamada y ya estoy en comunicación. Y no solo a través de IP o de Internet. También las tengo conectadas a mi sistema de telefonía corporativa. Philips. Oh. 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 Oh.